De acuerdo a lo dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional a través del DNU 677 y analizando también la situación epidemiológica local, hemos tomado la decisión de realizar una resolución rectoral adhiriendo a este decreto, para lo cual la decisión ha sido tener una actividad presencial reducida con el personal mínimo y necesario para poder garantizar el cumplimiento de las tareas esenciales definidas principalmente en tres secretarías o áreas de la universidad que son la Secretaría Administrativa Financiera, la Secretaría de Asuntos Académicos y la Secretaría General, para garantizar que el funcionamiento de la actividad tanto administrativa como académica se pueda desarrollar. Si bien esta actividad se va a ver disminuida por este contexto epidemiológico, hemos tomado la decisión de, a través de esta medida, poder garantizar que el funcionamiento de la universidad se dé de la mejor manera.